Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 19 de noviembre de 2023. Tema, Alma y Cuerpo Texto de Oro, Primera de Corintios Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lectura alternada, Romanos Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lección Sermón Leeré de la Biblia Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por tanto os digo, No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Segunda de Corintios Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Gálatas Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios es infinito, la única vida, sustancia, espíritu o alma, la única inteligencia del universo, incluso el hombre. Ojo no vio a Dios ni a su imagen y semejanza. Ni Dios ni el hombre perfecto pueden percibirse con los sentidos materiales. La mente divina es el alma del hombre y da al hombre señorío sobre todas las cosas. El hombre no fue creado partiendo de una base material, ni ordenado a obedecer leyes materiales que el espíritu nunca hizo. Su esfera está en los estatutos espirituales, en la ley superior de la mente. El alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la humanidad. Y alcanzaríamos la felicidad más fácilmente y la conservaríamos con mayor seguridad si la buscásemos en el alma. Sólo los goces más elevados pueden satisfacer los anhelos del hombre inmortal. No podemos circunscribir la felicidad dentro de los límites del sentido personal. Sabiendo que el alma y sus atributos se manifestaban eternamente por medio del hombre, el maestro sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, oído a los sordos, pies a los cojos, revelando así la acción científica de la mente divina sobre mentes y cuerpos humanos y dando una mejor comprensión del alma y la salvación. Pregunta ¿Qué son el cuerpo y el alma? Respuesta La identidad es el reflejo del espíritu, el reflejo en formas múltiples y variadas del principio viviente, El alma es la sustancia, vida e inteligencia del hombre, que está individualizada pero no en la materia. El alma jamás puede reflejar nada que sea inferior al espíritu. El hombre es la expresión del alma. Pregunta ¿Cuáles son las exigencias de la ciencia del alma? Respuesta La primera exigencia de esta ciencia es No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese en mí es espíritu. Por lo tanto, el mandato significa esto. No tendrás ninguna inteligencia, ninguna vida, ninguna sustancia, ninguna verdad, ningún amor que no sea espiritual. La segunda es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debiera entenderse a fondo que todos los hombres tienen una sola mente, un solo Dios y Padre, una sola vida, verdad y amor. El género humano se perfeccionará en la medida en que se evidencie ese hecho, cesarán las guerras y se establecerá la verdadera hermandad del hombre. No teniendo otros dioses, no recurriendo a ninguna otra, sino a la únicamente perfecta para que le guíe, el hombre es la semejanza de Dios, puro y eterno, y tiene esa mente que estaba también en Cristo. Nuestras teorías Nuestras teorías cometen el mismo error respecto al alma y el cuerpo que el cometido por Ptolomeo respecto al sistema solar. Insisten en que el alma esté en el cuerpo y que la mente, por tanto, está subordinada a la materia. La ciencia astronómica ha destruido la falsa teoría respecto a las relaciones de los cuerpos celestes y la ciencia cristiana destruirá el error mayor en cuanto a nuestros cuerpos terrestres. Entonces aparecerán la idea y el principio verdaderos del hombre. El desacierto tolemaico no pudo afectar la armonía del ser como lo hace el error respecto al alma y al cuerpo, el cual invierte el orden de la ciencia y asigna a la materia el poder y la prerrogativa del espíritu de modo que el hombre se convierte en la criatura absolutamente más débil e inarmónica del universo. No podemos negar que la vida se sostiene a sí misma y nunca debiéramos negar la eterna armonía del alma, simplemente porque para los sentidos mortales parece existir discordancia. Nuestra ignorancia respecto a Dios, el principio divino, es lo que produce la aparente discordancia y comprenderlo a Él correctamente restaura la armonía. La verdad finalmente nos obligará a todos a cambiar los placeres y dolores de los sentidos por los goces del alma. La mente divina que forma el capullo y la flor cuidará del cuerpo humano así como viste al hirio, pero que no intervenga ningún mortal en el gobierno de Dios interponiendo las leyes de los conceptos errados y humanos. Las llamadas leyes de la materia y de la ciencia médica jamás han hecho sanos, armoniosos e inmortales a los mortales. El hombre es armonioso cuando es gobernado por el alma, de ahí la importancia de comprender la verdad del ser que revela las leyes de la existencia espiritual. La ciencia del ser revela que el hombre es perfecto así como el padre es perfecto porque el alma o la mente del hombre espiritual es Dios, el principio divino de todo ser y porque ese hombre real es gobernado por el alma y no por los sentidos, por la ley del espíritu y no por las supuestas leyes de la materia. A medida que el pensamiento humano cambie de un estado a otro, de dolor consciente a la consciente ausencia de dolor, del pesar a la alegría, del temor a la esperanza y de la fe a la comprensión, la manifestación visible será finalmente el hombre gobernado por el alma y no por el sentido material. Al reflejar el gobierno de Dios, el hombre se gobierna a sí mismo. Cuando el hombre se subordina al espíritu divino, no puede ser gobernado por el pecado o la muerte, probando así que nuestras teorías materiales respecto a las leyes de la salud no tienen valor. Cuando la comprensión cambia en nuestros puntos de vista acerca de la vida y la inteligencia de una base material a una base espiritual, lograremos la realidad de la vida, el dominio del alma sobre los sentidos y percibiremos el cristianismo o la verdad en su principio divino. Eso ha de ser el punto culminante antes que se llegue al hombre armonioso e inmortal y sean reveladas sus aptitudes. es sumamente importante en vista del inmenso trabajo a realizarse antes que pueda venir ese reconocimiento de la ciencia divina, dirigir nuestros pensamientos hacia el principio divino para que la creencia finita pueda estar preparada a renunciar a sus errores. Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente ese mandato incluye mucho hasta la renuncia a toda sensación afecto y culto meramente materiales. Ese es el dorado del cristianismo incluye la ciencia de la vida y reconoce sólo el dominio divino del espíritu en el cual el alma nos gobierna y los sentidos materiales y la voluntad humana no tienen cabida. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos, ver ciencia y salud, página 442, renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga. ¡Gracias!